¡Qué miedo! ¡Sigo! ¡Séptateo! ¡Séptateo! ¡Vamos! ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Séptateo! 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 ¡Con bruta! ¡Eso! ¡Sigo! ¡Buenos! ¡Eso! ¡Seguiré la última! ¡Mira, mi amigo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuertes los aplausos! ¡Ay, qué lindo este hombre! ¡Por Dios! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Fuerta aplausos para los bailarines! ¡Para los músicos! ¡Qué hermoso que han bailado realmente! ¡Ay, Dios mío! ¡Me quedo agitada! ¡Por Dios! ¡Este estuvo humano me agitado! ¡Dios mío! ¡Venta! ¡Zapatia! ¡Zapatia! ¡Dios mío! ¡Hace zapatear a la señora! ¡Boroteo, no! ¡No, verdad! ¡No! ¡Bueno! ¡A ver! ¿Quieren? ¡A ver! ¡Esta linda gente ha salido! ¡Gente de Mendoza, de Córdoba! ¡De La Plata, los tucumanos! ¡Hay gente de otra parte! ¡De otros lugares! ¡Me amaste los tucumanos! ¡La gente de La Plata! ¡Ay, los estrellanos! Ay, qué lindo, venga, venga, venga los estrellanos Me encanta bailar chamamé Chamamé o no ¿Y el matecito dónde está? Porque por el lado, el matecito Hay hecho unos pastelitos de mel brello para comer a los mates Por Dios Bueno, vamos a escuchar entonces ¿Qué quieren escuchar a Zambita? Zambita, mi oh, una linda Zambita ¿Sí? Para que los bailarines bailes A ver, vengan más por aquí Más para aquí, te digo Con mi Zamba llevaré Amigos, nostalgias y sueños de infancia Amigos que nunca olvido dejo en mi corazón Donde esconde el sol su luz Dejaré mi corazón Con luna de azúcar y norte de azar Con luna naviando pena Dejo mi corazón Zambaducumara cantaré Distante donde quiera que yo esté Tu serlo preparé Tus calles no miraré No sé verte, no suelo, en las calles Y ve yo tú, como era la que baila A ver las palinas, el que no hace tanta lo saco a bailar A ver las palinas, porque es la que te corta Alejo, si en mi noche vuelvo a ver De lo alto mi ciudad, con luces de estrella